¡Gracias! Coge el balón, escapa por la banda, evita tres contrarios, chuta y... ¡Gol! El estadio se viene abajo, señores, el nuevo Maradona. No hagas drogas, no hagas drogas, no hagas drogas. La mejor droga es el deporte, el trabajo, el ejercicio. No hagas drogas, no hagas drogas, no hagas drogas. Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. O sea, tío, tiene que ser súper total, ser un supermodelo o un ministro, claro, sería total. Porque son tus ojos verdes, verdes como el mar te quejas. Verdes los tiene las náyades, ¿qué serán las náyades? Verdes los tuyos, Minerva. El verde es Gala y Ornato, ¿quién será Ornato? Esto no lo aprueba ni Dios, colega. Pero, qué tontos son los niños, por Dios, qué tontos. Y el más tonto de todos, miedo. ¡Mmm, cómo me gusta! Míralo, seguro que está pensando en mí. ¿Será posible, Illo, crear una molécula de pan con tomate? Porque te inventas una molécula así y te forras vendiendo bocadillos. Bocadillos de moléculas de pan con tomate. ¿Qué? Qué punto, Quillo. Psh, Illo. ¿Tú me pica inglés? ¿Pero qué dices, desgraciado? Que sí, que me pica las ingles. Qué pena de niño. Atención, todos de pie. Entra el señor juez. Pueden sentarse. A ver... Vamos bajando a la tierra, vamos terminando ese examen. ¿Qué será de esta tropa el día de mañana? Bueno, espero que hayan hecho un examen medio regular. Y el día de mañana, el día de mañana, ya se verá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!